La tiene precisamente Panzer, ¡madre mía! ¡Se le abrieron las aguas! Y ahí entró Panzer. Yo creo que es otro de los retos de la temporada, que el griego esté por encima del 40% en tiro de 3 puntos. ¡Oh, Kylaya Jones! Jugador formado en Kentucky. Qué bueno que el jugador es cuela de hombres altos desde luego tiene. Bueno, ahora dejaron y Panzer tomando el protagonismo en estos minutos. 29-23, última jugada. El nivel de dureza de los dos equipos a medida que el partido vaya avanzando. Bueno, empieza este segundo cuarto y lo hace con Canasta. En el tercer cuarto con, bueno, pues... Sin más de 7 minutos jugados. A ver ahora Panzer. Bueno, qué potencia ha ido hasta el ar el jugador. Cuando ha notado Moravan Andorra sus únicos 3 puntos. Ojo ahí, a punto de robar a Smith. ¡Qué bien la ha palmeado! ¡Qué bien la ha palmeado Smith! ¡Y el mate! Y qué bien Smith. Y bueno, también mérito de Panzer que le da el ritmo perfecto. Perfecto. Para que... Para que... Para que... Para que... Gracias.